Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Hoy os voy a hablar de lo que son las finanzas personales. Por qué me parece que son importantes para la vida de todo el mundo y cómo poder empezar en las áreas de nuestra vida. ¿Por qué estoy hablando de esto en este momento? Y bueno, porque tengo 21 años, me di cuenta de que las finanzas personales son una de las cosas más importantes que pude aprender en mi vida y me gustaría promover esto para todo el resto. ¿Esto es un canal de economía o de finanzas? No, no es un canal de economía de finanzas. Es un canal donde yo comunico las cosas que aprendí, las cosas que sé. Mi nombre es José Barneche, soy un creador de contenido. Básicamente hice videos, stop motions y otro tipo de contenido a lo largo de toda mi vida. Me apasiona hacer videos. Durante una época de mi vida fui músico y bueno, ahora estoy empezando un canal de YouTube. Básicamente las finanzas personales son la administración de nuestros ingresos y egresos a lo largo de tiempo. Y me parece que es muy importante que los administremos porque si bien todos tenemos un presupuesto más o menos de lo que gastamos todos los meses, es muy importante gastar menos de lo que ganamos. Ya sea que lo que ganamos, nuestro ingreso, sea a través de que nos pasan nuestros padres, un trabajo que tenemos o ahorro que veníamos acumulando. Lo importante es que nosotros sepamos administrar esta cantidad de activos para organizarlos de la mejor manera. Esto no se aplica específicamente a nadie, esto no es necesariamente para alguien que tenga mucha o poca plata. Esto se trata de conceptos universales que puede aplicar cualquier tipo de persona. Así que bueno, bienvenidos a este tour de lo que es este contenido. Lo más importante de todo es que nos manejemos con inteligencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Que lo que son obligaciones de corto plazo, ya sea el vencimiento de una tarjeta de crédito, o el pago de una factura, nosotros el tiempo que tenemos entre el día que recibimos la plata y el día que pagamos eso, hay un valor tiempo dinero en el medio de eso que nos permite tener un interés. Ese interés nos corresponde a nosotros, no le corresponde al banco. El tema es que si nosotros dejamos esa plata depositada en el banco durante esos 30 días previo al pago que tenemos que hacer, ese interés generalmente se lo queda al banco. El banco lo que hace es, le presta esta plata a otras personas y gana un interés con eso y se queda la ganancia para ellos. Lo que yo propongo es a través de una financiera que nosotros prestemos esa plata día tras día para empezar a acumular intereses y poder quedarnos con ese interés. Sí, bien, al principio tenemos 2.000 pesos de una factura de cable y queremos empezar a invertirlo, nos vamos a dar cuenta Pausa, acá les voy a dejar qué pasa con 2.000 pesos si los invertimos de manera continua durante un mes. De que no es mucho el interés que podemos conseguir por eso, al principio será que esos 2.000 pesos se convierten en 2.010, 2.012, 2.015 pesos. No estoy hablando de años, estoy hablando de pesos. Pero bueno, esos 11 o 12 pesos son el principio, son el cimiento de lo que va a ser nuestro colchón financiero. Es para entender que durante el plazo que nosotros no necesitamos la plata se la podemos dar a otras personas para que la usen, para arriesgarla, para invertirla o para gastarla y recibir un interés por ese préstamo. Lo importante de ese préstamo no es en sí el interés, sino la disciplina y el hábito que construye. Porque a partir de que nosotros empezamos a prestar, ese pequeño monto de dinero se empieza a acumular dentro de nuestra cuenta un interés muy chiquitito que después nos va a poder ayudar a construir lo que es nuestra cartera de inversiones. ¿Qué es una cartera de inversiones? Todos los instrumentos que tenemos financieros, ya sea obligaciones de renta fija, lo que tiene la renta fija es muy interesante. Se puede conseguir hasta un 7,5% en dólares y esto significa que por cada 100 dólares que ponemos nosotros vamos a obtener 7,5 dólares por año. Esa es una de las tasas que hay actualmente. Y a mí lo que me parece muy interesante de esto es que nos permite tener un ingreso de manera consistente. Por más bajo que ese ingreso sea, es un ingreso fijo. Lo que significa que siempre va a estar, que siempre va a entrar y que si nosotros todo lo que vamos acumulando de que nos sobra, de estos pequeños intereses, de las cuentas solamente que vamos pagando, los vamos poniendo en renta fija, va a llegar algún momento en el cual los ingresos de renta fija nos permitan pagar esas facturas y no necesitemos los 2.000 pesos que estábamos usando. Entonces lo importante es llegar a conseguir que este ciclo se complete y lo importante es empezar por las cauciones que las cauciones son la forma más fácil de prestar plata y más fácil de conseguir un interés por el valor tiempo dinero de lo que tienen en su bolsillo. Ahora, puede que exista gente que no consigue que le sobra nada o se lo pasan justo en el momento que lo tiene que pagar. Lo bueno es que las cauciones se pueden hacer hasta incluso a un día. Así que si uno recibe la plata el 24 y tiene que pagar el 28, por lo menos tiene 4 días para invertir la plata. Esto significa que no hay excusa, que no hay razón para no hacerlo. También es muy importante destacar que la financiera te toma al toque el depósito. Yo entro a mi home banking, hago una transferencia hoy a las 11 de la mañana y a las 11 y media, si es que ya hice el informe de depósito, ya aparece completamente en mi cuenta el saldo y lo puedo usar, está disponible. Lo que es muy importante para la instantaneidad de los pagos y las extracciones, también para las inversiones. Una vez que acumulamos interés, que lo invertimos en la renta fija, lo que sacamos de la renta fija o si quisieras, lo que antes usabas para pagar la factura, después lo podés usar para comprar acciones. Lo que significa, una acción de Galicia está a 100 pesos en este momento, o sea que si uno va encontrando que le sobran pesos y pesos, entonces puede ir poniéndolos en activos que con el tiempo se van a ir cotizando. Especialmente acá en Argentina, estamos con una de las crisis más profundas y acá estamos volviendo a salir del piso. Tenemos el analista técnico Jorge Fedio, que dice siempre la papa está en el piso. Y lo dicen todos los de Clave Bursátil, a quienes les debo un montón por enseñarme todas las cosas que me enseñan. A Andy también. Le digo que es un asesor, en realidad capaz que no es un asesor, pero es un analista técnico que nos comparte su método para comprar y vender acciones. Y la verdad que es muy constructivo, está lleno de aprendizaje. Y bueno, yo quiero compartir con todos ustedes, no el método en sí, porque en realidad lo mío no es el análisis técnico, yo soy creador de contenido, me gusta hacer videos, y entonces aprovecho el hecho de saber hacer videos y de tener una cámara para poder contarles y expresarles esto, y que lo entiendan y lo empiecen a aplicar en su vida. ¿Esto significa que todo el mundo lo tiene que hacer obligatoriamente? No. La verdad, el mundo está diseñado de otra manera, el mundo está diseñado para que la gente no lo haga. Por eso son los bancos, por eso son los créditos, hay un sistema y hay un mundo que está preparado para hacer que las personas no tengan esta independencia, que no tengan ingresos alternativos, porque la verdad que al sistema le conviene eso, sí. A mí me parece muy importante promoverlas y dárselas a conocer, porque creo que no todo el mundo las conoce y que muchas veces pensamos que es muy difícil o que es para otro tipo de persona, para el que estudió finanzas o para el que estudió economía, pero en realidad la verdad que esto es algo que se aplica a todas las personas, incluso a todas las pymes, me parece que es algo que también las pymes deberían empezar a aplicar, especialmente porque manejan flujos de efectivo más grandes y muchas veces se quedan con el instrumento de plazo fijo y no buscan una rentabilidad superior. Y me parece muy importante que empecemos a captar la importancia del interés compuesto para empezar a capitalizar los intereses y que un interés que nos sirve de un préstamo de una caución que hicimos a un día, nos sirva para la caución del día siguiente y podamos seguir acumulando intereses para luego ese excedente poder invertirlo en los instrumentos que nos generen ingresos consistentes a lo largo del tiempo. Espero que esto sea claro, si tienen algún tipo de pregunta me lo dejan abajo, no tengo ningún problema en responder, de hecho hasta voy a investigar cosas para poder respondérselas. La verdad que sé que es un tema que genera muchas dudas, pero es algo sobre lo que quería dar un poco de calma, dar un poco de claridad, decir que existen opciones sin riesgo, existe la forma de invertir en mercados financieros sin arriesgar lo que estamos invirtiendo, siempre hay una pequeña cuota de riesgo y nunca hay que invertir a lo que necesitamos, eso es muy importante saber, pero los instrumentos de renta fija nos dan la oportunidad de un ingreso alternativo consistente en dólares que nos permita empezar a lograr la independencia financiera que siempre merecemos tener. Todas estas cosas que yo les digo, en realidad están vinculadas con la vida y con la forma en la que pensamos en la plata. Me parece que es muy importante hablar de estas cosas, me parece que es muy importante comunicarnos y tener una base común sobre la cual podamos establecer cosas y entender qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer en el mundo financiero para empezar a progresar, para empezar a crecer y para empezar a aprender y aplicar estos conceptos que nos van a servir a lo largo de toda nuestra vida. Porque es muy importante entender que yo tengo 21 años y lo estoy empezando a aprender recién ahora, podría haberlo aprendido cuando tenía 16, 17 y a mí me parece que mucha gente que va a ver este video, especialmente gente de Mercedes, puede ser que sea mucho más chica, que ni siquiera tenga la edad legal para abrir una cuenta en una financiera, pero eso no importa, lo importante es que abracen estos conceptos, que los empiecen a aprender, que los empiecen a aplicar, aunque sea indirectamente, aunque sea con una cuenta de un padre, de una madre o de un tío, que les permita jugar con su plata si quieren y les pueden mostrar que pueden generar ingresos alternativos consistentes en dólares de manera legal avalado por la CNB. No necesitan comprar acciones en EquiOption ni hacer opciones binarias o meterse en un multinivel como son los de iMarketsLive. No necesitan hacer Forex para ganar plata, necesitan simplemente tener un método responsable y empezar a trabajar consistentemente sobre sus objetivos para empezar a avanzar y crecer su cartera de inversiones para poder lograr un mundo más justo para todos. Bueno, muchas gracias por estar en este video. Se me está cortando el tiempo. Así que, bueno, eso es todo lo que quería decirles. La verdad, espero que les sirva y, bueno, gracias.